Hola Rocío, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Pam? Tu blog, ¿cómo se va a llamar? Columna Ocupa ¿Y ese nombre? Bueno, ese nombre sale, nace de los Ocupas de Madrid que son un grupo de... bueno, que siguen siendo, sí eran un grupo de jóvenes que tomaban las casas bueno, no solamente las casas, sino las fábricas desocupadas, etc. y que los convertían en espacios sociales, ¿no? culturales, espacios sociales, donde podían ir los jóvenes y bueno, yo cuando estudié en Madrid hace años en la época en que estaba rolando Toledo, por supuesto también me hice amiga de algunos de ellos y me marcó mucho esa propuesta, ¿no? me pareció bacán, me pareció que era un espacio autogenerado contracultural y se me ocurrió hace bastante, hace como 10 años a mí más o menos escribir una columna que se llame Ocupa en el Comercio primero comenzó en el Comercio y bueno, después de algunos años me... ahorita estoy publicando en la República y bueno, y después se me ocurrió hacer el blog porque de alguna manera lo que me interesaba era no solamente publicar cosas que estuvieran vinculadas con cuestiones periodísticas puras, sino también más creativas o sea, es todo un poco o sea, tu blog es una miscelánea de Rocío Silva sí, bueno, algunas cosas, ¿no? hay cosas impublicables que no... no, o sea, algunas cositas, sí lo que me gusta bastante es que... en todo caso, me gusta el soporte de la red, ¿no? porque puedes, este... puedes no solamente escribir y publicar una foto sino también poner algunas otras cosas más que tienen que ver con asuntos virtuales, ¿no? no sé, o sea, poner un video, poner, no sé, flash o poner alguna otra cosa, ¿no? ¿Y qué te parece el proyecto de La Mula? Me gusta bastante, me parece bacán o sea, como proyecto grande me parece... o sea, el tema del periodismo ciudadano me parece que es bien importante y es un tema que me interesa personalmente, ¿no? que es la posibilidad de que los propios... o sea, las propias personas que tengan interés, facilidad en escribir levanten sus propias noticias, ¿no? claro que tiene que haber un filtro y todo eso pero si se puede mantener e incentivar a la gente es la mejor manera de hacer una especie de accountability o sea, de un monitoreo de, no sé, de las cosas que suceden, ¿no? sí, o sea, además yo creo que ahorita el periodismo del futuro es el periodismo en la red, ¿no? estoy convencida de eso gracias